Me pasan cosas que no comprendo Estás en todo lo que yo pienso Sueño despierta con tu mirada Y si me miras me siento rara Me pasan cosas cuando te veo Estoy distinta, hay algo nuevo Me da vergüenza que no descubran Es tan difícil decir Te quiero, nunca lo dije Te quiero Te quiero y nunca me lo dijeron Te quiero Te quiero, lo digo suave Te quiero y nadie lo sabe Te quiero, te quiero a mi más que amigo Te quiero, te quiero y todo tiene sentido Te quiero como los cuentos Mi príncipe azul, te quiero Me pasan cosas que no se explican Vuelo a jazmines, río en tu risa Parezco tonta, estoy distraída Me siento grande y muy chiquita Te quiero, te quiero a mi más que amigo Te quiero, nunca lo dije Te quiero Te quiero y nunca me lo dijeron Te quiero, lo digo suave Te quiero y nadie lo sabe Te quiero, te quiero Te quiero, te quiero y nadie lo sabe Te quiero, te quiero y todo tiene sentido Te quiero como los cuentos Mi príncipe azul, te quiero Mi príncipe azul, te quiero Mi príncipe azul, te quiero